Décimo quinta fecha del torneo Apertura 2002, el que tuvo un partido fenomenal fue el Chelo Marcelo Alejandro Delgado. Anota el primero en la bombonera, después va a llegar el empate para Huracán. Covistig, uno a uno estaba el partido, sin embargo, pase del Chelo, gol de Schiavi, dos a uno, y nuevamente va a participar el Chelo en el tercero de Boca. Fue Guillermo quien lo convirtió tres a uno y cambiaba insultos por aplausos.